Aquí estamos haciendo la entrada, aquí al, mira. Aunque lo estamos haciendo un poquito rápido, porque el tiempo que tenemos para acá es cortito. Allá va el señor, y van algunos de los compañeros. Allá está un celto, una cucaracha, creo. Aquí hay un comedor. ¿Y esta qué? Muchos animalitos. Vio ojo humano. Pulga. El serpiente. No, no, es un escorpión. Ah, un escorpión. Mira otro allá. Ay, mira, sí, aquí hay insectos, cucarachas gigantes, pero mira, están vivos. Guau. Y de aquí hay un... Mil pies. Sí, están muriendo la antenita. No, pero cuando yo ve... Este, por favor. Lo, ya están muriendo. Mira, mil pies. Mil pies. Así que se llama este animal, mil pies. Que nosotros le decimos siempre. Llegamos a ir a un martes, religiosa. Esa es la que uno conoce como... La María Palito. La María Palito. Aquí está la mariposa, la uruguaya, monarca, el que será el mariposo monarca y la mariposa. Y aquí está la abeja, bien gigante. Seguimos. Hormiga. Hormiga del suelo. Se llaman a esa hormiga. Aquí hay una chichi de coque. Esos son los animalitos que... Que uno gaja y se vienen muy feos. Aquí hay una lucerna. Aquí hay un carabajo. Un escarabajo. Otro escarabajo, si puede. Como que sea. Mira que hermoso. Está ese... Este animal. Otro escarabajo. Pues... Pues... Muchos animales. El animal. El animal. Yo no conocía ver esa mosca. Aquí está la... La bíjua. Venimos a ver. No hay escarabajo. Por acá se ve a la bájua. Esta... Se llama... Mariquita. 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 Y esta... Y esta... ¿Qué le puede? Tralecillos. El animal. Y que trae lecillos. Yo no conocía de ese pan. Y... Estarabajos. Si yo lo conozco. Y ya esto es parte de lo que hemos visto aquí, hemos vivido. Corro para llamar a mi espalda. Vamos a llamar a mi espalda. Muy bello, muy bello. Todo lo que yo me encantó. Ya vamos a finalizar el video. Acá porque ya esta parte está oscura. Ya mora acá. Esto es como alguna piedra. Es como derinco. Oh no, es como dera. Está preciosa. Ya finalizamos el video, mi amor. Ah no, aquí ven. Es decir, caminamos profundamente. Mira la estructura arriba. Muy bello. Te llevo un video aquí. Mira. Hermoso. Todo bello. Aquí está la jovencita. Y esta fue la entrada. Pues ya.